En esta oportunidad vamos a tener al expresidente Evo Morales, al quien llegó hasta Sinteno, Tambo, Pututaca, municipio de Lucanas, en el departamento de Chukisaca, para reunirse con las organizaciones sociales. Evo Morales hoy viene reforzando la campaña para la segunda vuelta. Evo Morales mencionó que no se puede perder la gobernación en Chukisaca. Hoy Evo Morales sigue recorriendo, buscando y fortaleciendo para buscar de ganar esta gobernación en la segunda vuelta. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del expresidente Evo Morales. Y no solamente eso, hermanas y hermanos. Sobre inversión pública. Sobre inversión pública. Artículo 84. Plan de factibilidad de corto plazo. Evaluación de factibilidad de empresas públicas. Empresas del Estado. Empresas públicas del Estado, por tanto, del pueblo boliviano. De todos nosotros. Claro, administra el gobierno, el Estado. ¿Qué dice ahí? Escúcheme, hermanas y hermanos. Las empresas públicas cuyo patrimonio pertenece a un 100% al nivel central del Estado. ¿Se entiende, verdad? Las empresas públicas cuyo patrimonio pertenece a un 100% al nivel central del Estado deben presentar un plan de factibilidad de corto plazo. Que ponga la información suficiente para determinar la sostenibilidad de la empresa pública. Si la empresa puede ir o no puede ir. Un estudio. Y lo peor que dice ahí, más abajo, dice, el plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar, considerar como supuestos, la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. Es decir, cero de inversión para otras empresas públicas. Si no van a invertir el Estado, se cierra o lo privatiza. Otra vez vuelve la privatización. Ese Estado, ¿de dónde va a tener ganancia para atender la demanda que tiene el pueblo boliviano? Yo digo ser presidente o ser gobierno nacional es ser como padre de familia. Padre de familia tiene que ganar plata para atender, ¿no? Atender a los niños. Cuando los niños están en la escuela, poca plata. Cuando están en el colegio, un poco más plata. Cuando están en la universidad, ya están más fregados. Algunos, tal vez ya, también estén se colchabando para tener plata. Por decir, ¿verdad? La mamá ya comerciante, antes no, no hacía nada. A los compañeros, estaban en la agricultura, pero también transportistas, matacambios, por decir. Porque hay que atender la demanda, porque falta plata, porque los chicos ya están en la universidad. El Estado igualito, ¿de dónde va a tener plata para atender a la familia boliviana? Pero si va a estar privatizado, ¿de dónde va a ganar? ¿De dónde va a ganar? ¿De dónde van a las utilidades? Entonces, en tiempos neoliberales, no había pues compañeras, compañeros, generación de divisas. Solamente el Estado vive de impuestos, nada más. Y además de ser hermanas y hermanos. Bueno, esto por ahí. Mira, el tema de inversión, el tema de inversión, es en el artículo 82, ¿qué dice? Reducción del gasto corriente, reducir el gasto corriente, en el fondo, reducir el presupuesto de inversión. Las instituciones públicas del Estado central deberán reducir en 15% de sus saldos presupuestados de ejecución. Primero, otra vez, achicar al Estado, el Estado que no invierta. Los chicos del mundo, ¿qué dicen? El Estado, quieren un Estado enano, Estado pequeño, Estado mínimo, ellos manejan Estado mínimo. Ese Estado mínimo, que no invierte, solamente regula. ¿Qué regula? Impostitos solamente. Y no genera divisas, que no tiene plata. No invierte en nuevas empresas públicas. Si no vamos a ampliar el aparato productivo, ¿de dónde ese gobierno va a tener plata? Y por eso, año pasado paralizaron, volúmulo paralizado, litio paralizado. Compañero Lucho, nuestro presidente, me dijo, 40 empresas públicas, pequeñas, medianas, grandes, paralizadas. O sea, en el modelo neoliberal. O sea, paralizando, va a decir, no es factible, no es sostenible. No hay inversión para esa empresa que no es sostenible, se cierra o se privatiza. Y solamente el Estado nuevamente regula. Compañeros, compañeros, les comento esto, porque estamos, nosotros tenemos un programa del pueblo, yo digo, un proyecto político, un programa de desarrollo. Y eso es en base a la inversión del Estado. Por supuesto, todos tenemos propiedad privada. Tienes un derecho. Sectores privados acompañan la inversión. Sectores cooperativas, asociaciones familiares, asociaciones de algunos rubros, también invierten, acompañan el Estado. Pero el Estado en cabeza de inversión, y eso ha dado el resultado para que Bolivia crezca económicamente. Hermanas y hermanos, aquí no solamente estamos, por tanto, por un candidato. Estamos por un proyecto político de liberación, pero también un programa del pueblo. Ese programa del pueblo viene del pueblo, de los medios sociales, que es la base de ese programa del pueblo, la nacionalización. Hermanas y hermanos, repito nuevamente, nos quieren dividir. Hasta a los hermanos masistas se los lleva a la derecha, a las agrupaciones. Debilitar, debilitando, compañeros y compañeros, dividiéndonos, ¿qué? Y nos ganan las elecciones. Después, privatizar con este decreto supremo. Yo quiero saludar al hermano Lucho Arce, este decreto supremo, 4272, ya está abrogado. Un aplauso para el hermano Lucho Arce. Pero sepan, hermanas y hermanos, que los jóvenes sepan, si gana a la derecha, vuelve el decreto supremo. Está ahí, no es ninguna mentira. No, bueno, estaría algo. Todos los días podemos hablar de eso. Hoy día, compañero ejecutivo de la provincia, me invitas, especialmente, a estar con las povertudes. Todos los días, debatiendo, repasando la historia, repasando los datos económicos. ¿Por qué nuestro instrumento político ha mostrado otra cara al mundo? ¿Por qué hemos garantizado la soberanía del Estado, la idea del pueblo? Y además, es nuestra diversidad. Quiero que sepan, la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Es la riqueza de nuestra dignidad. Hay que valorar eso, nuestras músicas. ¿Verdad? Es impresionante. En el exterior nos valora bastante, claro, cuando estaba de presidente, cuando venía a enseñar obras, ¿verdad? Siempre venía con Canal 7, ¿no? Y a los alcaldes recomendaban, a los dirigentes, quiero ver la mejor música, la mejor vestimenta. Además, es la mejor joven simpática, compañero con su vestimenta, para mostrar la imagen. Eso es pues, ¿no? Y el exterior miraba más Canal 7, mientras en las ciudades, algunos caritas no miraban Canal 7. Pero a la gente les gustaba, tal vez es, una imagen, cómo difundir nuestra identidad cultural. Hermanas y hermanos, el gran deseo que teníamos en Chuquisaga, que haremos en primera vuelta, en la gobernación, no de ganar, estamos en segunda vuelta. No desconfío, compañero de San Lucas. San Lucas, compañero, quiero ver, cien por cien. Le va a decir al compañero Lucho. Estoy con un poquito de tos, no por viejos, sino por coronavirus, por si acaso. Estos compañeros deben ser con todos los municipios, como San Lucas. Años pasados más del 90%, este año más del 80%. Ahora quiero ver, compañero de San Lucas, cien por cien, cien por cien. Compañero, ahora se va a dar un premio a San Lucas, voy a hacer carga de eso. Y es posible, yo digo es posible, cuando es visión orgánica. Cuando sabemos que nuestro proyecto político, nuestro programa del pueblo es nuestro, nuestro. ¿Por qué? Es para eso un dirigente, explicar, bajar a las bases, informar. No estamos mentiendo, no nos gusta mentir, no nos gusta mentir, intergiversar. Menos hermanas y hermanos estar calumniando, sino por la verdad. Y la verdad siempre triunfa. Esa es nuestra responsabilidad. Y estamos con el hermano Juan Carlos León, candidato gobernador, y tenemos que ganar el 11 de abril, en esta segunda vuelta. Si no, hermanas y hermanos, solo quiero decirles, mi experiencia vivida como presidente. Cuando el gobernador, cuando el gobernador es de la derecha, es el gobernador, no trabaja con el gobierno nacional. Anoche estaba comentando. Bueno, de tantos ejemplos, pongo solo un ejemplo de Beni. Antes el gobernador era Ernesto Suárez, Satori, de la derecha a derecha. Y el alcalde de Ruriná, que también era de la derecha. Ex-ministro de la presidencia de la señora Áñez. Entre La Paz y Beni hay un río grande, el río Beni. Grande, cuesta 20 millones de dólares la construcción. Y cuando Satori, Ernesto Suárez Satori estaba de gobernador, quisimos hacer el puente. No quisieron. A los técnicos de ABC, a los técnicos del BID, porque el financiamiento estaba garantizado por el BID. Cuando habían ido a trabajar la parte técnica, les han votado, les han hecho escapar. Suspendieron. Hace como cinco años. Después, hemos ganado la alcaldía en Ruriná. Ganamos la gobernación con Álvaro Ferrián. Y así han empezado a trabajar. Pero ¿qué habían dicho esa vez? La derecha. En el gobierno departamental y gobierno municipal. Habían dicho, si Evo construye el puente, Evo va a ganar políticamente. Para quien no gane Evo políticamente, no hay que dejar que construya el puente. Imagínense semejante mezquindad, egoísmo. No está pensando en su pueblo. En todo caso, el que va a ganar es el pueblo, pues, con un puente. Así de mezquinos son. Hermanas y hermanos, ¿cómo es posible que podamos perder la gobernación? Ya tenemos el gobierno nacional. Necesitamos gobierno departamental. Tenemos muchos gobiernos municipales. Si se van a ganar el gobierno departamental, que el hermano Juan Carlos León trabaje con el hermano Lucho Arce, presidente, David, vicepresidente. Esa es nuestra tarea. Solo quiero decirles, hermanas y hermanos, en esta pequeña intervención, yo pido nuevamente, si usted me invita, hermano ejecutivo, hermanos, yo me vengo después de él, las elecciones. Ahora, no estoy de presidente, tengo tiempo. Quiero compartir mi lucha sindical, pero también la gestión del Estado plurinacional. Experiencia, experiencia, sobre todo con los jóvenes. Pregúnteme, no voy a hablar, sino primero voy a hacer yo ver preguntas, y voy a responder a cada pregunta, prepárense las preguntas. Y también les voy a preguntar, cuida con que se aprasen, jóvenes. Va a ser también otro desavío. Así como el viejito, pues mi mente pasó el viejito, ¿dónde se ha escapado? Por no hacerse preguntar, ya se ha escapado el viejito. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a debatir profundamente. Estamos hablando de Bolivia, de nuestra querida Bolivia. Estamos hablando de nuestro proceso de cambio. Estamos hablando de las nuevas generaciones. Hay que identificar quiénes son los enemigos internos, quiénes son los enemigos externos de la vida, de la humanidad, especialmente las nuevas generaciones. Hermanas y hermanos, me he pedido acá, acompañando ayer hoy día, compañero de la elección departamental, saludos, esfuerzos, compromiso. Como también dirigentes regionales, compañero Juan. Lo han dicho ayer, don Juan, cuidado Juan Carlos. Estamos acompañando para ganar elecciones departamentales. Me he pedido con mucho respeto, hermanas y hermanos, a la gente que está dudando, a la gente que se ha huisteado de verdad, hay que explicar y orientar. Repito nuevamente, dos cosas hemos parido. El instrumento político y la nacionalización, y no podemos abandonar. Han llegado las obras gracias a la nacionalización, si no llegaba las obras. Sencillo. ¡Gracias!